Bueno, ahora sí, güey. ¿Qué sigue, güey? ¿Deadpool o la crisis mundial? A la verga. Bueno, pues la crisis mundial... Alguien tiene un güey de finanzas que sepa explicar bien qué pasó. Porque yo les puedo decir lo que pasó, que fue una crisis que... Es que son varios factores por todos lados lo que pasó ahorita, güey. La primera es la recesión de Estados Unidos. Por sus elecciones están de la verga. La segunda... Este... El peso, el superpeso no tiene nada que ver aquí, güey. Por más que hubiera estado fuerte o así, no es culpa de AMLO ni tenemos que voltear a ver al pejecito. Esta vez, mira, lo dejamos afuera. Este... Japón. Japón haciendo sus mamadas. Este... Préstamos. Dando préstamos a todos lados. Y la gente japonesa... Mal administrando, cambiando dólares y todo ese desmadre. Este... Les aumentaron las tasas de interés. Ya no lo pudieron pagar. Entonces tuvieron que empezar a vender activos, sacar de las bolsas y eso. Y causó un colapso, güey. Pero fue porque subieron las tasas de interés. Este... La guerra. La guerra en todos lados. Ahora Irán. Irán se está metiendo. Va contra Israel. Se sigue expandiendo todo el desmadre. La crisis política en Estados Unidos. Igual. La crisis política en Venezuela. Otra madre que no afecta tanto, pero afecta, güey. Este... ¿Qué más? Ah, bueno. La muerte del líder de Hamas también. En el caso de la industria tecnológica, está de la verga, gente. Lo que está ahorita con Intel, hermano. El problema que tienen, güey. Oh my fucking God, güey. El problema que tiene Intel ahorita, güey. Yo no sé qué pedo, güey. Yo no sé si es cierto que el CEO de Intel, el día de hoy, ayer estuvo tuiteando pasajes de la Biblia, güey. Se pasó de verga. Los procesadores de treceava y catorceava generación tienen una degradación, güey. Que no se puede arreglar. Valió verga, güey. Valió pito. No hay más, güey. Intel ya dijo, no nos vamos a hacer responsables. Simplemente se joden. Y se chingó. No hay más, güey. Cayó. Al de la bolsa, bien cabrón, Intel. Y aparte van a despedir como diez mil empleados. Entonces, mamó. Ándale, Maduro y el Elon Musk. No, güey. Sí, Maduro, gente. Madre santa con la gente de Venezuela, güey. God damn it, güey. Eso que dice que no puede mostrar los resultados reales de la votación porque Elon Musk hackeó. Pásate de verga. Yo pensé, güey. Yo pensé que a nosotros nos daban gato por liebre. Se está mamando. Este, güey, da gato por elefante, güey. ¡No mames! ¡No, no, 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 güey! ¡Qué pedo con ese cabrón! A ver si la Rorro nos hace el favor el día que se le antoje al pinche Pablo, hermano. El día que se le antoje al pinche Pablo que Venezuela deje de sufrir, güey, para que la Rorro llegue del pinche sniper asesina, güey. Mira, de un pinche balazo baja ese culero. ¡No mames! El Guasame imperialista, no, güey. Lo de ayer este también lo hizo un hilo fácil de entender. No, Motec, te estás mamando. El miedo de que Estados Unidos va a entrar a recesión, gente. No sé, ustedes han visto las tasas que se han estado manejando y yo sé que para muchos de ustedes es un tema nuevo, ¿no? Pero en la cuestión de NU, de hecho, NU gente acaba de reportar pérdidas por 981 mil millones, digo, 981 millones de dólares creo que nada más aquí en el país, güey. Ellos le ponen por motivos de mercadotecnia y así, pero están perdiendo dinero con estar dándolo de las tarjetas y ese desmadre. Pero bueno, a la hora de que la economía se empieza a desacelerar, güey. Que ya no hay crecimiento y todo ese desmadre, pues empiezan a acabar todas estas ayuditas de las tasas altas y de todo mundo ganando. Los activos de alto riesgo vienen siendo las criptomonedas, vienen siendo portafolios donde son empresas tal vez emergentes o que varían mucho, madres así. Generalmente la gente donde invierte, los de lana y que tienen todo su dinero, este güey las mencionó, son las siete magníficas que son las de tecnología, en donde la gente deja su lana, güey. Pero son compañías que van a crecer siempre, güey. Google, Amazon, NVIDIA y la verdad. O muchos utilizan el S&P 500, ¿no? Para mantener su inversión y que vaya creciendo poco a poco, güey. Nada más que el pedo, güey. Muchas de las cosas es el dinero se tiene que mover rápido a la hora de que hay una recesión. Más que nada es el pánico de toda la raza, güey. Toda la raza empieza a cobrar. Y si ven que baja tantito, todo el mundo empieza a cobrar rápido. Es el famoso, este... Ese es el... Ese es puro... No, es Fudo Fomo. ¿Cuáles son las pinches abreviaturas? Pero bueno, es el pánico generalizado. En donde la raza empieza a retirar, güey. Y mucho de eso se apalancan los fondos de inversión y todo porque hay vergasos grandes de dinero y pues claro que va a haber bajas, güey. Estos güeyes manejan pinches portafolios de billones de dólares y pues obviamente cuando cobran o sacan dinero pues se ve un putazo reflejado. Pero de ahí lo que pasa es el inversionista pequeño como Cés, como yo, ves eso y ¿qué haces, güey? No mames, ya perdes el 10% de mi dinero y te sales a la verga, ¿no? Pero en fin, si nos vamos desde... O sea, si han seguido las criptomonedas desde hace muchos años, güey. Esta madre era normal. De perdido. Ahorita hay un porqué. Que es por Japón y por Estados Unidos. Pero antes no había un porqué y esto pasaba, güey. De repente, verga, pum, 12% en un día y no había pasado absolutamente nada, güey. Oye, hackearon a alguien por ahí. Ah, esa madre, esa. Lo hackearon a ese güey y se cayó el Bitcoin un chingo. Necesitando las criptomonedas es normal. Lo que tienen que hacer primero es agarrar este... y calmarse y dejar ahí su dinero. Yo tenía criptomonedas, güey. Yo agarré cuando estaba en 66... O sea, cobré. Cobré cuando llegó a 66, ¿no? De eso subí a 68 y dije, verga, podía haber ganado más, pero no hay pedo. No quise ser greedy. Después vi que bajó a 64 y volví a meter un pedazo. Todo lo demás lo saqué y lo gasté en unos monos y otras mamadas, güey. En colegiaturas y... Ya me tocó pagar las escuelas de los niños, güey. No son escuelas, güey. Son universidades y están de la verga. Entonces, este... No tenía mucho, güey, pero sí tenía. Yo dije, ah, ya está en 64. Le voy a volver a meter, güey, porque seguramente se va a ir a 67 otra vez y ahí lo puedo volver a sacar y más o menos eso es como que te das cuenta de cómo va la fluctuación del mercado. Y en eso empezó a bajar un vergazo, güey. Y veía 60 y 58 y 56 y la verdad lo dije, ¿sabes qué, güey? Tranquilo, güey. Hay que dejarlo. El mercado se suele recuperar. Si ustedes tienen Bitcoin o así en alguna criptomoneda, no la saquen, güey. Simplemente espérense. O sea, si se van a históricos, por ejemplo, del Bitcoin, no hace más de dos meses, güey, andaba por ese rango de esos precios y había estado muy bien. Había estado muy a punto de... de poder romper una barrera que tenía por ahí de los 68, güey, para que empezara a romper su altam high y se fuera para arriba. Pero pues lamentablemente esta madre lo chingó, ¿no? Pero en fin. Miren, sé que es una pendejada, pero no hay cosa más gamer que esto, güey. ¿Ok? Esta es la firma de Mike Tyson. Sé que la venden, venden en chiquita la imagen esta, la misma imagen firmada por este, verga. Este es un cuadro grande y acá viene el... por acá viene el certificado de autenticidad de esta madre con un QR y pues ya la firma, la firma del buen Mike. Entonces, ya la pongo acá, no se vaya a caer esta mamá. Estaba en un acuario y en el acuario tenían una subasta silenciosa para, pues, para juntar fondos para el acuario. Y íbamos pasando y Marcelo vio un jersey y este... pero no le convenció y yo de repente la vi, vi que ahí la tenían y yo, verga, ¿y estas madres cómo serán? Entonces ahí decía, no, pues, tú ponías tu precio y pues a ver si te la ganabas o cómprala directo por... Y yo, a huevo, directo, a ching, total es para ayudar y tú, 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 tú. Ya he puesto aquí 500 dólares. Ya he puesto aquí, ya enviada y todo. No está tan mal, güey. Bueno, ¿qué más? Ah, ahora sí, Deadpool y Wolverine, güey, ¿ya podemos hablar? ¿Al 100? Ya, güey, el que no... Al chile que no la vio, hermano, te estás mamando. O hermana, o hermana, o así, güey, te estás mamando, güey, porque qué perra peliculona, hermano, qué pinche perra peliculona, se mamaron, güey. No, ¿cuál? No, cabrones, espérense, o sea, a ver, güey, por más que no, por más que no se hayan querido espoilearse, tuvieron que espoilear, güey, porque uno de los cameos acaba de recibir un premio récord Guinness, güey, por el personaje representado de la más larga duración, güey, por representar a un héroe los más años, güey, que es el señor Wesley Snipes. No mames, gente, cuando apareció, les juro, güey, ver a Jennifer Garner como Electra y a ese cabrón, no mames, yo tuve un choqueo en cada testículo, güey, al mismo tiempo, güey. Estaba así, estaba sacando leche hasta por la nariz, hermano, después de verlo así, de no mames, que se hace, güey, no sé, ver a Blade y a Electra, no, no, mi amor, no, 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 pero bueno, en esta, en esta semana le entregaron el récord Guinness, que de hecho ese récord Guinness era para, este, pues para, lo ves, ¿no? ¿no? Pero no, güey, por el cameo, se lo dieron a Blade, güey, al Wesley Snipes, qué chido, qué chido la neta, porque el vato dice, ah, no mames, en mis tiempos, muchos, este, efectos y así, pues los tenía que hacer yo, romperme la madre y arriesgarme, así, ahorita ya está acá todo con grúa y puras mamadas y así, yo creo que ese es buen, se merecía como que un buen reconocimiento, güey, la neta, güey, también el Héctor se me hace un buen gesto, güey, ¿no? Ahora, cuando sale Gambito, güey, dices, no mames, ahí viene otro colapso, güey, o sea, si no se te había colapsado nada aún con esos dos, el hecho de que saliera el Gambito, el clásico, no, 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 hermano, yo me quedo así de, wow, no me gusta tanto en él, güey, siento que está un poco gordo, o sea, no que esté gordo, pero que se ve muy cachetón para el personaje, güey, como que necesitan a alguien un poco más finito, pero está bien, está chido, güey, el Gambito ese si nunca lo tupé, no sé de dónde sale, por eso, ya me vas a salir, vas a ir baneado en Twitter, porque te hackearon, nada más, nada más por eso te vas a seguir bloqueando, güey, como, como que no sé de ser el SEGA, como puedo agreder a un viewer, como le puedo mandar a alguien a que lo golpeste, güey, no, hombre, papi, Dios mío, güey, vete, vete a ver el X-Men 97, por favor, en Disney, hazle un paro, güey, hazle un paro a todos, y ve, ve allá, bueno, pero sí, güey, el que saliera, el que saliera ese güey tal cual, mantuvieran las cartas, mantuvieran el pinche, el pinche palo mamalón, está padre, estuvo, estuvo también un buen giro, o sea, toda la película está muy bien, la verdad, está excelente, güey, con lo del, no, Capitán América, pero este güey, representando a la antorcha humana, no, no mames, yo estaba así, yo cuando salió dije, verga, güey, no mames que metieron a este güey como el Capitán América, y cuando viene ese pinche plot twist, del Johnny Storm, verga, no mames, o sea, nadie se esperaba, güey, que Chris Evans saliera con esa mamada, ¿están de acuerdo? Era así, ¿de qué güey? Todos se fueron con la finta de que era Capitán América, yo me fui con la finta de que no mames que chido, porque finalmente, Deadpool va a estar con el Capitán América, como que siempre había sido su sueño, y hasta dice, el Cap, ¿no? Y en eso ándele güey, era evidente, ay, el otro güey, no güey, estás ilusionado ahí en ese momento, ¿cómo que era evidente? Claro que no, ¿qué más güey? Ah, es que así güey, hubo así varias, varias chingaderas, el Henry Cavill, no mames, qué pedo con eso, o sea, y el vato salía pinche bien mamado, Thor llorando por Deadpool, ¿eso hacia dónde irá güey? Esa mamada no sé hacia dónde irá, no, es que hay un chingo güey, salen, salen un chingo de cosas, de los Logans acá, de los multiversos, los Deadpools, el intro está de 10, el de los mejores intros que yo he visto, con la pinche rola de, de los Backstreet Boys, no, no, chingo de mamadas, puede ser un guiño a Secret Wars, es lo que yo creería, güey, digo, Basics de N-Sync, perdón, N-Sync, N-Sync, la verga van a tostar, este, ¿qué más güey? Ah, espérate, no, sí güey, deja todo el traje hermano, no, no, cuando se pone la máscara, güey, eso, eso ya lo sabíamos todos, que iba a estar con la máscara, pero es que una cosa es saber qué va a pasar, y otra cosa es verlo pasar, güey, no, no mames, es la primera vez que yo estoy en el cine, y se me sale un, y agarro a mi vieja así del brazo, apretado, ahora, ahora yo era la vieja en el cine, y fue así, de no mames, y al chile, sí se me, se me puso el, el ojo así medio, medio re mí, güey, así se me puso así como que la lagrimita de no mames, tanto tiempo esperando, güey, para ver ese pinche Wolverine como debe de ser, y este así, no mames, bien representado, puta, era un sueño esa madre de, de todo mundo, y es algo tan sencillo, güey, algo tan sencillo, sí, 24 años esperando con ese, con ese traje completo, güey, y le echa ganas, las poses también, haciendo las poses clásicas, tanto con los altos, como cuando está normal, o sea, le dieron un, un pinche ojo muy cabrón, al, al X-Men viejito, güey, sí, no, me chorré la tanga durísimo, durísimo, güey, durísimo, 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 güey, este, los, los chistes de, de Deadpool muy bien, no se siente, vaya, se siente como que es el personaje, no se siente como, como tipo Thor Ragnarok, que sientes que es un stand-up todo el tiempo, si no sientes los chistes bien atinados con el personaje, manejando bien la pinche, la, la cuarta, la cuarta dimensión, o esa mamada, o sea, se siente bien, se siente muy fluido, cabrón, muy, muy, muy fluido, güey, el Nice Pool es otro pedo, güey, el vato se lo están verguiando, y con su mamada, y a la cuarta pared, perdón, el perrillo, güey, el pinche perro, ese todo deforme, está con madre, no, un chingo de cosas, güey, y de hecho ahí actúan, muchos de los, de los Deadpool, son familiares del, del Ryan Reynolds, hay de todo por ahí, güey, hacen muy buena dopla esos güeyes, y me gusta que la película haya sido una conclusión, una nomás este, hasta ahí, güey, eso está al 100, que no le quisieron agregar más mamadas, se agradece, la verdad, eso, se siente como que, bueno, hubo un respiro con Marvel, ya no le quisieron meter más pendejadas, está bien, aquí puedo, es la película que sale, si dices, no necesito 10 escenas post créditos, para saber qué es lo que sigue, y, no necesito, no necesito, no necesito, Gracias por ver el video.